Hola, muy buenas, bienvenidos a mis queridos alumnos de formación profesional y otras personas que estén estudiando informática, en este caso las bases de redes, de acuerdo, voy a dar las bases más importantes para entender el direccionamiento IP y el subnitiv, ¿vale? Es decir, la subdivisión de revés en subredes, ¿de acuerdo? Tenéis esta hoja Excel en la descripción, ¿vale? Como siempre y muy importante para llegar a este punto tenéis que manejar muy bien la conversión binaria a decimal, decimal a binaria y entender cómo funciona el sistema de numeración binario, para eso tenéis estas dos pestañas que creo que lo explican bastante bien y os permiten practicar un poquito. Bueno, pues vamos allá. Bueno, para entender un poco lo que es el direccionamiento IP, ¿vale? Bueno, haceros a la idea que es la matrícula, ¿vale? Que tiene cada uno de vuestros routers que están en casa para salir a internet y cada uno tiene que tener una diferente, ¿vale? Haceros a la idea que vuestros routers, ¿vale? Ya sé que vosotros dentro de la red de vuestra casa tenéis un IP, ¿vale? Pero ahora vamos a olvidarnos de eso. Vamos a pensar solo en los routers que tenéis en vuestra casa. Bien, imaginaros que son coches y que para poder circular necesitan una matrícula. Todos esos coches tienen un número de bastidor que también es único en el mundo, estén o no estén circulando por la carretera, ¿de acuerdo? Pero a la hora de circular por la carretera necesitan una matrícula, ¿vale? Y esa matrícula tiene que ser diferente a la hora de circular, ¿de acuerdo? Bien, pues con los dispositivos de red, en este caso, con los routers, ¿vale? Pasa un poco lo mismo. Bien, ahora, ¿qué sabemos más o menos lo que es una dirección IP y para qué sirve? Vamos a ver qué forma tiene, ¿de acuerdo? Una dirección IP, como podéis ver aquí, es un conjunto de 32 bits. Diréis, no, no, son cuatro números en decimal, no, son 32 bits, es decir, cuatro bytes, ¿vale? 8 unos y ceros, 8 unos o ceros, 8 unos o ceros, 8 unos o ceros, ¿vale? Identifican de manera única un host, un dispositivo en internet, ¿de acuerdo? Bien, la dirección IP, por comodidad, se suele expresar en una anotación decimal punteada, ¿vale? Es decir, cuatro números del 0 al 255, ¿vale? Imaginaros una IP, ¿vale? Vamos a ver aquí, abro el cmd, ¿vale? Y pongo ipconfig, ¿vale? Bien, y me encuentro con que yo dentro de mi red, ¿eh? Bueno, esto ya lo veremos, pero bueno, es 192.168.156. Lo más seguro es que la mayor parte de vosotros os encontréis una muy parecida dentro de vuestra red, con la que salís a internet, es una IP diferente que sí que es única, ¿vale? 161.168.156, ¿vale? 156. Bien, esta es nuestra IP, ¿vale? 192.168.156. Fijaros que este 192.168 son números que jamás pueden superar, ¿vale? Los 255. ¿Por qué? Porque si superara los 255 ya necesitaría el noveno byte. Hemos dicho que son 32 bits separados, ¿vale? En 4 bytes. Por lo tanto, con 8 bits, como ya vimos aquí, con 8 bits, solo se pueden representar 256 valores, es decir, del 0 al 255. Bien, así que 192 en realidad es 110000. ¿Vale? Es la representación de esto la ponemos en binario. ¿Para qué? Porque si le tuviéramos que decir a nuestro compañero de piso para jugar al Counter Strike en red con él, le tuviéramos que decir, oye, me enganito, te puedes conectar, ¿vale? Yo mi IP es 11001110 sería una puñetera locura, ¿vale? Así que utilizamos por así decir la traducción para humanos de la IP, ¿vale? Esto es la IP, ¿vale? De un equipo en particular, ¿vale? Y tiene que ser única en la red de nuestra casa, en este caso, ¿vale? Y diréis, sí, pero esto suele ir acompañado de lo siguiente, ¿vale? 255, 255, 255, 0. Pues bien, si esto es la IP, ¿vale? Suele ir acompañada de la máscara de red, también llamada máscara de su red, ¿de acuerdo? Vosotros estaréis acostumbrados a verlo en vuestros equipos así, ¿vale? Como podéis ver, lo podéis ver así, la máscara de su red, la puerta de enlace predeterminada es la IP que tiene vuestro router dentro de vuestra red doméstica. El router tiene dos IPs, una con la que se comunica con vosotros dentro de la red interna y otra con la que se comunica con el exterior, que es la IP llamada pública y que es única en el mundo. Muy bien, una vez que sabemos esto, vamos a ver cómo podemos jugar aquí, ¿vale? ¿Qué significa la máscara? ¿Vale? La máscara de su red nos dice qué bits de la IP se dedican a la red, a la su red y cuáles se dedican al OS, es decir, al dispositivo de red, ¿vale? Que está dentro de esa red. Bien, como podéis ver, en esta hoja de Excel ya la he programado, ¿vale? Para que automáticamente todas las posiciones de la IP que coinciden con la posición en la máscara con un 1, ¿vale? Son de red y las que coinciden con un 0 son de OS. Esto es lo que hace la máscara de su red. La IP por sí sola, ¿vale? Con la IP por si sola no nos puede decir cuál son la parte de esto, de esta IP que es la red y cuál es el OS. Por eso siempre tiene que ir acompañada de la máscara en decimal, ¿de acuerdo? Fijaros que siempre la máscara tiene que ser un conjunto de 1 seguido por un conjunto de ceros. Aquí nunca podríamos poner, por ejemplo, un 3, ¿de acuerdo? No estaría. Solo se puede el 0, el 128, el 192, es decir, un conjunto de números, 192, un conjunto de 1 seguidos de un conjunto de ceros, ¿de acuerdo? Siempre esto aquí no se podría poner, por ejemplo, un 0, ¿vale? Esto estaría completamente prohibido porque no puede ser al principio bit de red, o sea, bit de host, luego bit de red, ¿vale? Tiene que ser un conjunto de unos, ¿vale? Dentro de los 32 bits y luego seguido de un conjunto de ceros. Esto sería, por ejemplo, una máscara de red correcta, ¿de acuerdo? En este caso lo que vamos a dedicar es 18 bits de red y después hasta los 32 vamos a dedicar 6 y 8, 14 bits de host, ¿de acuerdo? 14 bits los vamos a dedicar al host. Muy bien, vamos a continuar. Bien, volviendo al ejemplo anterior, 255, 255, 255, 0, que son 24 unos seguidos de 8 ceros, aquí lo tenéis, 24 unos seguidos de 8 ceros, ¿vale? Esto se llama red de clase C, ¿de acuerdo? 24 bits de red, 8 bits de host, ¿cuántos hosts posibles? ¿Cuántas direcciones de host posibles? 256, ¿de acuerdo? Del 0 al 255, ¿vale? Partiríamos del 0, ¿vale? Al 255, ¿vale? Todo. Perfecto. Vamos a ir ahora a explorar otro tipo de máscaras de su red, ¿vale? Por ejemplo, esta, como podéis ver, ahora ya solo tenemos 16, 1 seguido de 16 ceros. Esto significa que los 16 primeros bits de la red son de red y los 16 siguientes son de host, ¿de acuerdo? Esta es una red clase B y esta sería una red de clase A, ¿vale? ¿Por qué es importante? Me diréis, bueno, si siempre va a ser o 255, 255, 255, 0, o 255, 255, 0, 0, o 255, 0, 0, ¿para qué necesito yo complicarme la vida con los bits? ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque o esta va a ser solo la parte de host y esta la parte de red, o bien esta va a ser la parte de host y esta de red, o bien esta va a ser la de red y toda esta va a ser la de host. Efectivamente, no me hace falta saber binario, no me hace falta en ningún momento saber qué cosas son unos y cosas son, y qué cosas son ceros, ¿verdad? ¿Eso creemos? Pues no es así, muchachos, aunque normalmente, muchachas, aunque normalmente os hayáis encontrado esto, ¿de acuerdo? Vamos a ver cómo esto se puede complicar un poquito. Y si yo quisiera, por ejemplo, que en vez de 8 bits para red y 8 bits para host, de repente yo quisiera 10 bits para red y el resto para host, es decir, 22, pues la cosa ahora se complica porque, claro, necesito que estos dos unos, ¿vale? Estos dos bits sean uno, ¿vale? Para que estos también sean de red, ¿vale? Ya sabemos que este bit vale 128 y este vale 64. Por lo tanto, poniendo aquí 192, hemos conseguido que aquí, ¿de acuerdo? Tengamos estos dos bits sueltos dentro de este byte, ¿vale? Que nos hacen que tenemos 10 bits para red, ¿vale? Y el resto para host, ¿vale? Esto, ¿cómo se haría? Ahora vamos a partir, ¿vale? De una de clase B. ¿Cómo iríamos cogiendo aquí sucesivos bits? Y sucesivos bits para convertir, poniendo sucesivos bits a 1 para hacer que estos bits pasen de ser lejos a ser de red. Bueno, podemos empezar por el 128, ¿de acuerdo? Después seguir por el 192, ¿vale? Después nos iríamos al 224, al 240, al 248, al 252, al 254 y por último al 255 y volvemos a la clase C, ¿de acuerdo? Así es como podemos ajustar, ¿vale? La máscara para tener los bits de red que queramos o que necesitemos, los bits de O que necesitemos. Una última puntualización. Hay una manera mucho más corta, ¿vale? De escribir las máscaras de red. Esta está en decimal, esta está en binario y está el formato CIDR, ¿de acuerdo? Que simplemente es barra y el número de bits que se dedican a red, exclusivamente a red. El resto va a ser a host, en este caso 32 menos 24, 8, ¿vale? Si yo aquí tuviera, por ejemplo, un 0 y aquí tuviera un 224, ¿vale? Como podéis ver, hay 8 y 3, 11 bits para red. La máscara CIDR se convertiría en un barra 11. Muy bien, pues por ahora aquí lo dejamos, ¿de acuerdo? Esto ha sido una introducción a direccionamiento IP y en el próximo vídeo vamos a ver qué es la dirección de red y qué es la dirección de broadcast. Esas dos direcciones de host que están reservadas, que no se pueden asignar nunca a un dispositivo de red, ¿de acuerdo? Bueno, ya sabéis que tenéis esta hoja excel en la descripción y un saludo.